El Consejo General del IECRO determinó que no es posible que un aspirante a candidato independiente pueda establecer una alianza para transferir los respaldos ciudadanos, en razón de que la normatividad en materia electoral no lo establece. Lo anterior en respuesta a la consulta solicitada por la aspirante a candidato independiente, Ariadde Son Anguas, en la modalidad de diputaciones por el principio de mayoría relativa por el Distrito 15 para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. Las y los aspirantes a candidaturas independientes pueden determinar sumarse al proyecto de otro aspirante, pero no conlleva que el aspirante pueda disponer del respaldo ciudadano obtenido para realizar alianzas o convenios con otros aspirantes, puesto que causaría un vicio de origen por la falta de voluntad manifiesta de cada ciudadana y ciudadano, que con su apoyo individual constituyó la totalidad del respaldo ciudadano obtenido por el aspirante.